MÚSICA MÚSICA Son tus ojos verde mar Dos boquitas de agua clara Pedacitos de cristal El verde azul que iluminó tu cara La hombra que en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios y rojos MÚSICA 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 Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios y rojos MÚSICA 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 Rojo